Buenos días, buenas tardes, amigos y amigos del canal de YouTube. Cómo estaban esperando este mensaje. Y bueno, vamos a empezar a filmar, a grabar, a ponerle fuerza a Israel, como hacíamos los videos antes, que por temas laborales el tiempo se me ha reducido y no pude continuar grabando. No es que no lo quise hacer, todo el mundo en la calle, los conocidos, todos los latinos que me vienen, por todos lados me dicen, ¿por qué no grababas? ¿por qué no grababas? ¿por qué dejaste de grabar? Hacé algo, dale, vos sos bueno. Todo el mundo me da siempre, todo el mundo siempre me da palabras de aliento. Y bueno, qué mejor ocasión para empezar de nuevo con los videos, para ponerle fuerza a Israel, para ponerle fuerza a este lugar, a nuestra tierra. Estamos acá en la playa de Kriat Diyam, por lo que se ve, está tranquilo. No hay mucha gente, no hay mucha gente, ahí está, me tapa un poco el sol. La Kriat Diyam es cerquita de Haifa, estamos a más o menos 15 minutos de Haifa. Y qué momento estamos viendo en Israel, no hace falta describir la situación, no hace falta decir mucho, ya todo el mundo sabe, desde todos los rincones del mundo ya saben todo lo que está pasando en Israel. Y creo que es un buen momento como a ponerle fuerza a empezar a hacer videos, a empezar a grabar, a empezar a dar palabras. Justo alguien me interrumpió, estaba preguntando, ¿qué estás haciendo? En Israel, un poco la gente está un poco perseguida con algunas cosas. Bueno, no importa. Quería empezar este video con una carta que leí hoy. Mirá, información. Hay paratidad del techo y de vuelta, las redes están llenas, de todo. O sea, también yo trato de desconectar un poco, porque si no te volvés loco. Yo trato de desconectar un poquitito, saber un poco la situación, un global y nada más. Porque si no, si te vas a meter en cada noticia, esto y lo otro, me parece que te puede llevar a lugares no deseados. Bueno, pero quería leer una carta que me llegó, que realmente la leí, me emocionó tanto y dije, voy a hacer un video hoy. Porque me tocó el corazón de todas las cosas que vi. Y esto es lo que más, más me llegó hasta ahora, realmente hermosa. La quiero leer, la voy a leer de adentro. Así que bueno, espero que sea un buen doctor y que la escuchen. Vamos. Dice así. No sé quién lo escribió, pero me identifico. ¿Por qué no te vas? En un tiempo regresas. ¿Por qué no esperas a que se calmen las cosas en otro país? ¿Por qué te quedás si te puedo decir? Son algunas de las muchas preguntas que me hacen desde que empezó todo este conflicto en Israel. Y la verdad, no hay palabras que describan lo asustada, nerviosa y ansiosa que estuve durante estos cinco días. Sin poder dormir, con la rotuía desordenada y con miles de escenarios terroríficos que pasan por mi cabeza. Sin embargo, no puedo estar más agradecida de estar acá. ¿Cómo me voy a ir si este es el país que me recibió y recibe a todos los judíos del mundo con las manos abiertas? ¿Cómo me voy a ir si puse todo para mí, para adaptarme? Si lo di todo y con esfuerzo, pude lograrlo. ¿Cómo me voy a ir si hay gente luchando por mí, si hay gente luchando por mí? Pueblo, por mis raíces, por mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Cómo me voy a ir si este es el único país en el cual, cuando hay una dificultad, todos se unen y somos uno? Bueno, realmente me llegó el corazón esta carta y es esa sensación de, esta es nuestra casa. Acá nos recibieron con las manos abiertas, hicimos alía, nos dieron todo, nos ayudan día a día. Hay gente luchando, dando su propia alma, los soldados están dando su propia alma. No solo los soldados que estaban, que tienen que estar, sino todos los reservistas van, dejan su familia, dejan sus hijos, dejan todo para que otro judío esté bien. Y no solo acá en Israel, sino en el mundo. Están ahí día y noche, llueve, truena, frío, no les importa nada. Están ahí, dan su neyamá, dan su alma por nosotros. ¿Yo cómo me voy a ir? Si este es el único lugar, esta es mi tierra, este es mi hogar. Yo no puedo pensar en eso, o sea, no existe. Y hay algo que me ayuda mucho a tranquilizar la mente y que está escrito en la Torá, cuando Israel quería, tenía que pasar desde Mitzrayim, desde Egipto hasta Israel, que tenían que cruzar el Yam Suf, el Mar Rojo, donde se abrieron las aguas. Estaban los egipcios ahí atrás, estaban atrás queriéndolos reventar, queriéndolos con lanzas, con misiles, con todos los que querían matar. Y Dios puso una columna de fuego y todos los judíos empezaron a gritarle a Moshe, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿tenemos miedo? ¿qué hacemos? Y Dios les dijo, Moshe, cállense la boca, no tengan miedo, sigan para adelante, cállense la boca, Dios los va a proteger. Nosotros tenemos un ejército que nos ayuda, que nos protege, pero detrás de todo, detrás de todo soldado, detrás de toda persona, detrás de todo médico que está, detrás de cada cosa, siempre no hay que olvidar que está Dios, el que controla el mundo, el que está constantemente protegiéndonos. Él es nuestro cúpula de hierro, Él es nuestra salvación, Él es nuestro cúpula de hierro, Él es el que detiene los misiles. No, solamente lo que hacemos nosotros es un recipiente, es como vamos a trabajar, ¿por qué vamos a trabajar? Si podemos decir Dios nos va a alimentar desde el cielo. No, Dios te dice, hace un recipiente, hace algo, hace algo vos, donde yo pueda depositar mi bendición y ahí vas a recibir tu pago, tu parnazá, tu sustento. Lo mismo acá, la atzabá es solamente un recipiente, los soldados son solamente un recipiente para depositar la bendición que Él es el que nos va a proteger. Entonces hay que calmarse, estar tranquilos, este es nuestro hogar, hay que tener fuerzas, hay que tratar de tener el menos miedo posible, hay que tratar de apagar un poco más los celulares, ver un poco menos de información y seguir para adelante, seguir para adelante, no hay que tener miedo, la pasó tantas cosas a Israel que esta también la vamos a pasar, esta también la vamos a pasar, como siempre pasó todo y no existe que yo me vaya, no existe, no existe esa posibilidad, eso es lo que pienso yo. Hay gente como yo digo, podés tomarlo, podés decir lo que quieras, cada uno es libre de hacer lo que quiera en la vida, pero esta es mi posición, yo de acá no me voy, este es mi hogar, este es el lugar de nosotros, más protegido que acá, no va a existir lugar en el mundo entero, no lo tengo muy guionado el video, pero esto es lo que quiero decir, en el único lugar que es donde se van a preocupar por nosotros es acá, en otros lados anda a saber quién te va a proteger, y bueno, esperemos que el próximo video levantemos las manos, que estemos de alegría, que estemos todos contentos, que estemos todos felices porque se calmó todo y se terminó, y hay paz en todo Israel, para todos, porque también Israel necesita paz, paz para todos, el que vive acá lo sabe, paz para todos, para, no es cuestión de cuanta más guerra mejor, sino necesitamos paz, tranquilidad, seguir adelante en nuestras vidas, y bueno, hay que seguir. Fue un video medio a corazón abierto, así que, hablando, hablando con ustedes como si fuesen mis amigos, sin guionar nada, sin armar ningún discurso, solamente plantear una posición de lo que pienso yo, de lo que uno siente, y más nada, y nada más que eso, o sea, nada, a mí no me gusta imponer ideas, no me gusta imponer pensamientos, ni decir lo que está bien, ni decir lo que está mal, cada uno es libre de hacer lo que quiera, bueno, para el final les dejo un poquito, es atardecer, estamos acá, a 10 minutitos de Jaifa, gracias a Dios, por ahora está todo tranquilo, acá en esta zona, no hemos tenido ningún salto, ni nada, una sola vez solo en la alarma, la sirena esa, que parece que fue un error, un error, y después dos, tres veces escuchamos un par de explosiones de la cúpula de hierro, pero nada, por ahora, gracias a Dios en esta zona, seguimos en forma tranquila, y tratando de rearmar y seguir para adelante con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, hijos, padres, hay que seguir adelante, el terror y el miedo y el pánico es lo que ellos quieren producir, y nosotros tenemos que darle la vuelta a la página y mostrarles que nada nos va a detener, bueno, nos vemos en el próximo video de YouTube, con mejores noticias seguramente, otra página, bueno, para adelante, Gracias.